Buenas tardes, esa es mi tarjeta de presentación, mira. Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad. Continuamos la invasión alienígena de parte de Crypto137 y hablando de eso, tenemos que rescatar o al menos eso pretendemos rescatar a nuestro compi a Crypto136 y por el cual rendimos el tributo, miren, aquí está nuestro trajecito en honor a este carnalito caído que según esto lo tienen ahí, mira, ahí está la zona de choque, según esto lo tienen, este, pues, aprisionado, muchachos porque no murió, simplemente se dio un chingadazo y chocó, chocó, muchachos, vértebra, espérdense, espérdense aquí puede ser, aquí puede ser Eso, eso, hola, soy el Cabo Cabito ¿Cómo les va? Vengo a ver qué onda aquí Podría haber llegado sin esta onda del sigilo, pero está bien, yo digo, ¿no? Apierto, ya valió madre, muchachos Tengo que sacar aquí los poderes, pero Es que aquí cerca de estas ondas no puedo, muchachos, no puedo sacar Ah, sí, ya, 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 ya A ver, ¿qué descubrimos? Ok Ah, vale, 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 aquí estuvo el madrazo de la nave, tenemos que irnos para allá, perfecto O sea que, más que lo que nos interesa de que sea rescatar al compañerito, más bien es como Ajá, básicamente, pues, recuperar nuestra tecnología, muchachos Ah, caray, ah, caray, recuperar la tecnología, son varias, eh Venga Sí, 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 no hay problema, muchachos, ¿qué pasó? Buenas tardes Vertebra, aquí se nos está acabando de mi chinga Vertebra, vertebra Voy de este lado, eh, no es nada sospechoso si me voy de un lado que no es Ahí está, ahí está, ahí está Oh, shit, es que están muy locos estos, eh Venga, venga, vamos bien, muchachos Esto del sigilo ya saben que casi no se nos da, muchachos Voy a recuperar esto, eh Lo agarré nada más para examinarlo y a lo mejor Este, darle una limpiadita, ¿no? ¿Qué tal si está ahí medio Medio sucia, ¿verdad? Oh, shit, tengo que ir acá arriba Bueno, espérame tantito Déjame alimentarme de uno de estos güeyes Porque si no, no voy a llegar A ver, venga, tenemos que ir arriba Allá voy ¡Ja, sí, está! Pobrecito Anda bien pinche desesperadito Estoy muy solito Porque estoy solito No voy a agarrar tantito, eh Lo voy a regresar al rato, muchachos No se preocupen Pueden confiar en Cabo Cabito Aquí estoy yo Ay, cabrón Venga ¡Ándale! Pensé que me iba a romper las piernas Algo así, muchachos Afortunadamente estamos bien Estamos bien Estamos vivos Tenemos salud ¡Ah, qué puerco! ¡Qué asco! Malditos humanos son repulsivos Con permiso, muchachos Con permiso Tengo aquí Mi gafete Cabo Cabito Reportándose Al servicio De esta Militaros No es como chingados Estaba en gol Lo agarré tantito, muchachos No se preocupen Lo devuelvo al rato ¡Uff! ¿Dónde está el otro? Hoy voy Voy bastante bien Tengo miedo, eh Porque voy bastante bien, muchachos Voy leyendo la mente De todos estos cabrones Mira, se están ejercitando ¿Qué está pensando usted, general? ¿Comandante o no es como se le diga? Ok Todos pelearon en una guerra Señor, chingado Oh, perfecto, perfecto Ya estamos Esta es la última, muchachos Tenemos que acercarnos Porque aquí como hay dos ¡Demonios! ¿Se gastan chinga el holobop? ¡No, no! ¡No, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Nomás tenía los piecitos! ¡Uy! Déjame leer todo ¿Qué dice? Escanea ventas de envase militar Ya estamos en eso, muchachos Estamos en eso Extrae cerebros humanos ¡Uuuuh! Llega la base majestica Perfecto A ver Ahorita eso de los De lo de extraer cerebros Lo hacemos en chinga, muchachos ¿Vieron el mapa? ¿Vieron cómo demonios Está el mapa lleno De puntitos rojos? Pues todos esos, muchachos Se van a hacer Se van a hacer Este... Bueno, vamos a ver Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos No pasa nada No pasa nada ¿Qué le está pasando, señor? Díganme ¡Oh, ya! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Demones! Creo que no debí usar mi Mi power Pero tenía que hacerlo Para superar esa onda Si no, no hubiera pasado nada Venga, venga Ya, ya, ya Ya perdí la vista Un poquito Venga ¡Jaja! ¡Orson Welles tenía razón! Venga Yo sé dónde está, muchachos Está allá arriba ¡Chíngenselo! ¡Chíngenselo! ¡Yo lo vi! ¡Lo vi hace rato! ¡Oh, shit! ¿Ese güey me vio extraer algo? Ah, es que estoy agarrando Estas cosas, ¿no? Pues quién sabe Yo estoy agarrando estas cosas ¿Ya hice esta onda? Vámonos a la base Ahora sí Muchachos Yo puedo decirles Dónde está Se fue hacia allá atrás Está detrás de un edificio Péguenle A cualquier soldado que vean ¡Chíngenselo, por favor! ¿Cómo entré? Tranquilo, ¿eh? Entré bien chido yo ¡Oye! ¿Sí le dispararon a ese güey? ¡Rayos! ¡Oh, por Dios! Es que se me está acabando Muy rápido el holobot ¡Shit, shit! Pero aún así Se están disparando entre ellos O sea, a mí no me están Haciendo ni caso Muchachos Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? ¿Puedo entrar siendo Siendo soldadiki? ¿O qué onda? ¡Demonios! ¿Sí están sobre mí? ¡Sepa el demonio! ¡Ya llegué, muchachos! ¡Ya llegué! Venga Escanando mentes Verte Va llorando ¡Por favor! ¡Salga una mente! Aquí está, aquí está ¡Ay, güey! Venga, ya está una Ya está una ¡Demonios! No veo otros Aquí ya había unos Ya había unos ¡Oh, shit! ¡No! ¿Para que no había? ¡Puedo escanear el mismo! Bueno, al menos para sobrevivir Sí Ahí está ¡Ah, sí! Puedo escanear el mismo Inútil ¡Ja, ja, ja! Eso está chido Venga, el último El último escaneo Perfecto Perfecto Ahora Llega al laboratorio De Majestic ¡Ah, pues aquí está, papi! Aquí está Pérame tantito Pérame tantito Otra vez tu mente Please Gracias, chao Gracias, chao Eh, ok Venga Con permiso Buenas tardes ¡Oh, por Dios! ¡Llegué a penitas! Bien Oye, ¿qué misión tan sigilosososa? Mira, ahí está la nave del 136, muchachos Es que le di un buen cuetazo sin querer La neta, fueron sin querer los humanos Ahí le dieron un cuetazo, loco Así que, pues, ahora sí ¡Oh, ahí está! 136, vengo por ti, muchacho ¡Ah, rayos! Pensé que estarías vivo ¡Oh, crudo! Mira lo que nos han hecho Nos han abierto como un animal ¿Cómo pueden hacer eso Criaturas inteligentes? Inteligentes, entre comillas, muchachos Sí estamos bien mal ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno Obtuvimos lo que veníamos a buscar Que es la tecnología, ¿no? Pero ahorita, lamentablemente ¡No! ¡Demonios! Está bien, ¿qué? Cinta de datos Perfecto Aquí está una ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, tú tienes una, papi! ¿Y cómo te la quito? ¿Cómo te la extraigo? A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Eso no tenía que hacer! ¡Oh, oh, oh! ¡Se me está acabando el Holobop! ¡Se me está acabando el Holobop! ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ok Destruye los restos ¡Oh, oh, oh! Tengo que destruir A mi amigo ¡Oh, demonios! Tendría que hacerlo Con honores, muchachos Con honores Ok Ahí te va a sonar un desmadre Pero Primero la nave Primero la nave Para que no haya problema ¿No? Creo que así tiene que ser Un techo Eso Ahí está Y ahora, muchachos Pongan, por favor La canción de Titanic Esa no es la canción de Titanic Pero quedaba mejor Aguanta Mata a un montón de humanos Sube el platillo Perfecto, perfecto Cosas que se hace ¡Ah, a la baraja! Que andas de puerco, eh Adiós, adiós, adiós ¡Ay, güey! Si me alcanzó a dar Aguanten, aguanten Aquí ellos están Con el cerebro de fuera Básicamente Así que no hay problemas No hay problemas Matando un montón de humanos Yo también Y... Total Denme, denme ADN, muchachos ADN, eso Hijo de tu madre Este güey se mueve rápido Venga El pedo para salir, muchachos Dejen ustedes aquí El desmadre Si no para salir ¡Ah, ya está! A ver Para allá está el de este Perfecto Aquí le echamos acá Una oración Al buen 136 ¡Qué feo! Pensé que le íbamos a rescatar Un chet de verdad, eh Pensé que esta era una misión de rescate No una misión Para recuperar un cuerpo Adiós Adiós 136 Ahí quedó tu cuerpecillo Vámonos Patinando de una vez Ahí voy Vámonos Vámonos Adiós Dicanor Ahí se quedan ustedes Con su piche Piche laboratorio horrible Adiós Yo me largo Me largo de aquí ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que íbamos a destruir Dije que ya estaba feliz De que íbamos a hacer un desmadre ahí Pero ahí está 100% Perfecto Volveremos a la nave Prenodriza Por lo Digo Mientras tanto Cerebrito asesinado por psicópata Encuentran muertos A un famoso Entomólogo Y un espécimen premiado ¡Ah, caray! Las cosas que ocurren aquí En el área 42 Por cierto No les había dicho Estábamos en el área 42 Estábamos en el mero Lugar Así de De lo Del misterio Aquí estamos en el mismo lugar Supongo A ver Llega el laboratorio Majestic Otra vez ¡Uuuu! Pues hace rato La cumplí Hace rato cumplí Que iba a llegar al laboratorio Sin que nos detectaran Muchacho Hubieras llegado antes Papi A ver Ya nos estamos escaneando Mira este carnal ¿De qué es este? Ah, el de daños ¿No? Ok Buenas Buenas Ok Elvis ¿Qué? Dice ese güey Ni que fuera Que especial ¿No? Yo puedo hacer Todo lo que puede hacer Ese güey Ok Aguanta 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 Cabrones Que están los Ahí había Donde estaba el laboratorio No se preocupen Ya vi que este güey Podemos escanearlo Sin problema Mientras Pues saquemos Esta onda De aquí ¿Eh? Sabemos También Y pues este Tenemos que entrar ¿Va? Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Muchachos Supera Las defensas Ya la superé ¿No? Pues ya llegué Al laboratorio Ah No era en este Ah Ya se me hacía Bastante sencillo Muchachos A ver Aguanten 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 Es del otro lado Perfecto 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 Aguanten 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 Muchachos Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No 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 Ay 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 Ven aquí cabrón Ven aquí Ay güey Perfecto Ahora como entramos De este lado A la madre Por poquito Y me detectan Muchachos Si sentí así Super enchido Ah Que idiota Pues ya estaba adentro Viejo baboso ¿Verdad? Ni modo Así es esto Muchachos Hay que ir por arriba Hijo de tu Pinche madre No seas mamón No Maldita sea Maldita Pinche Tonto ahí Ya había llegado aquí Perfectamente Y era super cago ahí De una manera Pero chingona Demonios Maldita sea Ya lo había hecho Ya lo había hecho Muchachos Que les puedo decir Maldita sea Pero bueno Ahí está Ah Demonios ¿Ves como no me concentro? No me concentro Chingo Fui a dar toda una Vuelta Y toda la onda Pero bueno Ya estamos adentro Continuemos la historia Vamos a ver Bien tranquilito ¿Qué demonios hay aquí? Ya llegamos a un lugar Bastante misterioso ¿Eh muchachos? Oh shit Ah Vértebra Esos sujetos Son mutantes Muchachos Perfecto Perfecto Destroza el laboratorio Mata al mutante Oh O sea Solo hay uno Perfecto Ok Destroza el laboratorio ¿Qué contará por Destrozar el laboratorio Muchachos? ¿Todo eso? O a todos Todo lo que encuentre Pues vamos a ver Ya estamos aquí Muchachos Ah Mira Están practicando conmigo Hijos de su madre Vamos a poner a Distraer este Nadie me ve Nadie me ve Y ahora Vamos a hacer esto Ya que anda de Exageradito Este carnal Ahí se los dejo Buenas tardes Esa es mi tarjeta De presentación Mira Soy un pillo El lingo muchachos Soy un pillo Soy un pillo ¿Para qué les digo Que no? Si, si ¿Cuál es el mutante? ¿O qué tranza? Ah You are the mutantes Ok Perfecto Perfecto Ah ¿Tú también? Ay carnal Soy un chingo Uy Este carnal Lo lanza Pinches madres Ahí Vámonos 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 Se me van todos Vámonos Se me largan Por favor Hijo de su madre Oye Están muy cabrones Es que atacan en bola Muchachos Atacan en bola Ok Vuelve al piso de arriba No Espérame Espérame tantito Muchacho Que tengo que desmadrar Un poquito por aquí No sé si se refieren A esta cosa Pero dice que tengo Que destruir el laboratorio Ahorita Ahorita Regreso Ahorita regreso Muchacho ¿Dónde ¿Dónde está la prisa? A ver Dime Venimos Si ya vamos a echar desmadre Pues de una vez ¿No? ¿Para qué rayo estamos aquí? A ver Destroza el laboratorio Pero no sé a qué se refiere ¿A estas madres? Ah sí Creo Y es perfecto Ahora sí no se nos va Muchachos Ah carambas ¿Qué traen aquí? ¿Qué traen aquí? Ah Están haciendo a los mutantes Eso significa Que robaron El ADN Bueno Más bien Las partículas O cosas así De De Crypto 136 Y entrenaron A sus propios Agentes Para hacer Una especie De clon ¿Qué rayos Con estos? Están enfermos Están enfermos Estos cabrones Mira los tenían aquí Con un colchoncito Mira más o menos Qué lujo Mira Viven mejor que yo Muchachos Pero bueno Vámonos Vámonos Yo creo que va a ser Se va a poner sabrosito Muchachos Allá vamos Para arriba Ay M aquí Soy una raza Inteligente Años luz De los humanos Y sigo usando el ascensor Como si nada Ay como Le encabrona la musiquita Destrúyelo Destrúyelo Eso Demonios Pensamos igual Muchachos Pensamos igual ¿Qué tenemos que hacer ahora? Desactiva las consolas De las bobinas de Tesla Perfecto ¿Dónde están mi amigo? Ah la madre Están por fuera Venga Venga No hay problema Ok Perfecto Ahí se wey Catching aim Le gustó el nombrecito Muchachos A ver Espérame tantito Ah no Este Uy wey Andan bien armadotes Bien pesados Creo que desde aquí Con eso Me chingo a los que están ahí Paraditos Ya con eso Se empiezan a infectar Los demás Este cabrón Esta Tranquilos muchachos Tranquilos El chiste aquí Es generar caos Y destrucción Ay wey Espérate tantito Cabrón ¿Qué es eso? Desactivo las de esas A ver Venga Oh vacas 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 Holy shit Holy shit Me desmadro Ah mira Ya Las vacas me ayudaron Oh cabrón ¿Son los Ironmans? Oh si Oh wey Que me metí Hola Buenas Buenas ¿Cómo le va? Hijo de su pinche madre Corre 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 Por el Boulevard Hijo de su madre Vete ahí pinche Tango Si 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 Lo olí Lo olí muchachos Vaquitas Vaquiriquetix Bum Chacalaca Vámonos Y ya con eso Si ya voy No tengo tiempo ¿Verdad? Porque si tengo tiempo Que mala onda A ver ven aquí Vaquitas Vaquirris Oh shit Fallé Fallé el tiro Vaquita Ven aquí Eso Vamos a ver Que les exploten Los héroes ¡Ahí viene Ironman! ¡Ah! Oh mira Mira Están formaditos Estos hijos De su madre Aquí papi Aquí Vénganse 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 muchachos Eso ¿Dónde está el otro? Ahí güey Ya le di toda la vuelta Ahí está otro Ironman Muchachos Demonios Híjole Se me va a pasar por aquí Para que no pueda Entrar el maldito Ironman ¡Ah no! Ya me tengo que largar Adiós Adiós Niños Un gusto en conocerlos Un gusto en jugar con ustedes Mira ya están esperando Hijos de su madre Los viperros ¿Qué tiradas? ¿Qué están haciendo? Díganme ¿Eh? ¿Qué tanto hacen ahí? Ahora le vais al demonio Vale ¡Uuuu! ¡Adiós Nicanor! Oye Qué buena misión ¿Eh? Ahora sí Sí Por fuerza Destruye edificios Ando el boom sónico Perfecto ¡Umm! O sea tengo que hacerle así Y después ¡Pum! Y después ¡Umm! Y ya ¡Umm! ¡Shit! ¿No se destruye? Ahora sí ¡Ah! No, no funcionó A ver tú ¡Umm! A ver ¡Umm! Eso madre ¿No se explotan muchachos? Ahora sí ¡No! Es que tiene que ser como en cierto momento Ahora sí ¡Ur! ¡Ur! ¡No sirve el biche boom sónico muchachos! ¡Demonios! Ya ahorita vemos que tranza ¿No? Es que no, no, no da Miren no dan ¡Aaah! ¡Bum! ¡Shit! No le dije No No pues no muchachos Yo creo que esta misión sí Sí va a estar perra ¿Eh? Va a estar perra que la Tengamos la misión alternativa Pero mientras hay que divertirnos ¿Cómo no? ¡Chino! ¡Ay carajo! ¿Qué es eso? Vi pasar un globo Como del equipo Rocket Muchachos Caray ¿Lo vieron? ¿También? Ah mira un Iron Man ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué se siente? Tener la desventaja papi ¡Oh my god! ¡Ah cabrón! Sí mira así estaban ¡Ay hijos de su madre! Venga 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 ¡Bum! 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 ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Ay! ¡Para todos! ¡Ay! ¡Bum! ¡Shakalaka! No funcionó Sigue sin funcionar mi idea ¡Ah carambas! Ah no Pensé que Me había hecho algo Algo malo Muchachos Un error Tal vez ¡Ay! ¡Qué bonito se siente! ¡Caramba! Tú también Tú también Este sí te voy a dar con boom sónico Eso Es que no se puede O a ver A menos que lo deje apretado No va ¡No! ¿Qué pasó? ¡Comesó! ¡Comesó! ¡Vamos ahí! ¡Ah ya! Perfecto Perfecto ¡Ey! Si la fallé bien asqueroso Muchachos Era para que ya Estuviera aquí Contando que todo Era en 100% ¡Colecta de alimentos! Saboteada Los comunistas retrasan La cura para el hambre En el mundo ¡Ah! Malditos comunistas Asquerosos demonios Es por eso Que el ejército De Estados Unidos Quiere Sacar a todos Los comunistas Del mundo Demonios ¿Cómo chingón? No Ellos son la policía Global Muchachos Ok Entra a la base De las fuerzas aéreas Sin que te detecten Ya llegamos a otra A otro lugar Muchachos Y aparte No debo de alterar Humanos Demonios Pues iba a estar Pesado esto ¿Eh? Venga 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 Ahí está Perfecto Esto parece ser Una misión Choncha ¿Eh muchachos? No sé ustedes Pero yo siento Que nos estamos Acercando al final ¿Eh? No sé si nos va Si nos va a agarrar Aquí el final De imprevisto Pero pues allá vamos A esta base de operaciones Yo creo que esta es La última misión Que vamos a tener ahorita A ver que tranza Porque ya se dirige Ya se viene lo bueno Pues ya estamos Atacando directamente Las fuerzas aéreas Así que aguado Con el licuado Muchachos Regálame tus pensamientos Otra vez Carnalito Ok Jujo de su madre No tienen que detectar Muchachos Hola ¿Recuerdan a Cabo Cabito? Soy Cabo Cabito ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes Muchachos? Ábranme Ábranme ¿Por qué no me abren Muchachos? ¿Por qué no? A ver Entras y que te detecten Debe de haber otra entrada ¿No? Aunque dice que esa es La única Bueno no la única Pero si la principal Rayos muchachos No sé si estoy cometiendo Un error O realmente Ah pues si Tenía que dar toda la vuelta ¿No? Ah perfecto Ahí está la entrada Mientos Ok Buenas Cabo Cabito Reportándose a la misión Reportándose aquí Con sus compirris Ok Oficiales Este es oficial Parece oficial este No el otro El otro Ese mero Perfecto No no era oficial Tú eres oficial No no parece oficial Tú eres oficial Tal vez No No pitino No pitino No pitino No pitino Creo que ya vi uno Aquí había un Este que está cruzadito De brazos Creo que este carnal A ver No pues no me lo contaron A ver Diablos Este parece oficial No Entonces ¿Cuáles son? Ah ya Ya aparecieron No me aparecían Yo tenía que escanear A todos los que se pudieran Antes de que me revelaran A los oficiales ¿No? Demonios Ya vieron que si era oficial Ese cabrón Bueno Al menos ahí me aparece A ver señor ¿Qué tranza? ¿Por qué no puedo? Oh por dios A ver tú ¿Acaso? Ahí está uno Ya está uno Ah ya los vi en el mapa Es que esas madres verdes Me apendejaron Muchachos De verdad Ya saben que me distraigo fácil ¿Ve? Uh El de El sujetín hombre de negro Anda en la ciudad Muchachos Rayos Si eran estos Güey Estos Mira este ¿Viste? Y hace rato Lo escanebro No me lo detectaban Pero ni modo Así es esto Perfecto Me están viendo Pero no se preocupen Soy colega Ando chido Ando tranqui ¿Ese eres tú? Aquí está creo adentro Ah está por dentro El canal Voy a pasar tantito Mi hermano Señor oficial ¿Qué hace aquí? Escondidito Está raro eso Muchachos Está raro Tengo que venir yo De otro planeta A decirles que lo que hacen Es raro Ok Llega al tejado Sin que te detecte ¿Dónde está el tejado? Perfecto Bueno Es que esto está muy difícil Muchachos Bueno Hace rato Me quitaron Las Las Este Como que Digo Más bien Hace rato Estaba puesto Esa onda Del De los Bloqueadores De los Holobob Muchachos Estoy Perfecto Ya llegamos Estamos listos Para lo que se ofrezca Supongo que tengo Que armar un desmadre ¿Verdad? Porque ya no tengo Que recuperar nada Solamente deshacernos De ellos Por ejemplo Todavía no está listo El X-13 funcionaba Perfectamente En las pruebas De la semana pasada Ha habido algunos Problemillas Señor Oh Exactamente Problemas Amquist Está en camino Hacia aquí Para volverlo Volar Me está diciendo Que no puede Ah Yo creo que Están regresando O sea Usando la Oh Hijo de su madre Y bien tranquilos ¿No? Como que eso Es bien normal Ah Su madre O sea Están usando La tecnología Furona Muchachos Nuestra tecnología Alienígena Para armar Su desmadre Mira Mira ¿Qué pasó? Buenas Todo bien Oh Oh Demonios Vete 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 Llévele Demonios Ah Ya les dije A ver Están armando Un nuevo Un nuevo avioncillo El mejor Que ha visto Su época Muchachos Tú dale el avion Dile que si We Dile que si Ok No tiene que ir Al sector 13 El vuelo de prueba Se realizará Según estaba planeado Señor ¿Qué? Su segundo Dijiste que no podía volar Ah Por fin algo de De lógica En el juego Dicho que no estaba listo Pero lo estará Señor Usted presionó Ya nos dijo Cuanto costó Así es que va Confía en nosotros Somos el gobierno Uy Creo que esa no es La mejor frase del mundo Confía en nosotros Somos el gobierno Escanea al general Hicks Perfecto Ok Vamos por acá Eso Venga Allá voy Allá voy General Hicks ¿Cómo está? Buenas Allá voy Soy cabo cabito Mata a los científicos He creado el proyecto Lanza una caja Sobre un científico Atrae a un científico Hasta el campo de minas Ah caray Provoca un accidente De barbacoa No madre Quieren todos estos hijos De su madre ¿No? ¿No quieres pavo? ¿No quieres un heladito? ¿De qué sabor? ¿O qué chingado? Se pasa de lanza Lanza una caja Sobre un científico Bueno Aunque ya ahorita Ya no Ya no Este Ya no cuenta esta onda Del Del De la ¿Cómo se llama? Del modo sigiloso ¿Dónde está una caja? Caja Una cajita Muchachos Prestan una caja No hacen malos Necesito matar a alguien Digo La necesito para guardar mis cosas Porque ya me voy de aquí De este campamento Me despidieron muchachos ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Es que no hay cajas Cabrón O hasta allá Donde estaba ¿Verdad? A ver si alcanzo A traerla hasta acá A ver Venga muchachos Venga Sé que nosotros podemos Sé que nacimos Para esto muchachos Así es que lo más probable Es que lo logremos Ahí está una caja Llegó que es Ya vámonos ¿No? De una vez Perdóname señorita Vámonos Que empiece el desmadre ¿Cómo no? ¡Bien! Buenas Buenas ¿Cómo les va? ¿Cómo les va muchachos? ¿Bien? ¿Todo chido? Perfecto Señor ¡Ay! No seas mamón ¡Ay! No seas mamón Se rompió esa madre Bueno Ponte una ¡Ja ja ja! Perfecto Lanzo una caja sobre un Bueno todavía faltan más científicos Puedo hacerlo muchachos Puedo hacerlo Pero sin querer Ahí se esa Mira que loco ¡Uh ju ju! A ver me quedan dos científicos ¿No? Vamos a ir por este carna Yo creo que a este Vamos a Que nos siga ¿No? Vente muchacho Vente 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 papi Eso ¡No! ¡Ay de su madre! ¿Mataron al científico? Oh si me lo desmadraron Pero bueno Ni modo Entonces en este Pues ya valió muchachos Yo creo que ya valió este pex Porque Lo de las estas Ah mira aquí hay una caja Precisamente Científico ¡Bum! ¿Buena? ¿Buena? Dame otra caja entonces Ven acá ¡Shit! No puedo Ok Pues no funcionó muchachos No son tal Científico Ya se fue para allá A ver préstenme una caja Muchachos No sean malos ¡Ay wey me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Ay! ¡No no no no! Ya he hecho que los suma de todos Ya se murió Vámonos Vámonos Llega a la plaza central ¡Ah la madre! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Vara canales! ¡Uy hijo de su pinche madre! ¡Corre! 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 ¡Aguanta aquí! ¡Aguanta aquí! ¡Que se cubra! ¡Entre las piedritas! ¡Aguanta! ¡Recúbrete eso! ¡Demonios! ¡Casi me muero por andar Tratando de hacer Las misiones alternas! ¡Ah! ¡Es un desmadre! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está entretenido este pedo! Pero sí, sí De repente Sí te meten un susto Pero chulo ¡Taxi! ¡Tú en especial! ¡Sí! ¡Yo fui todo este tiempo! ¡Cabo cabito! ¡Destruye activos militares! ¡Perfecto! ¡Destruylos! Venga Vamos a destruirlos A ver qué tranza No sé qué cuenta Como activo militar Supongo Que es Vamos a traerlos para acá Vénganse, vénganse, vénganse Más, 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 más ¡Bum! Pues supongo que eran los A ver Sí Sí Tal cual Son los militares Vengan, vengan Vengan aquí Aquí, aquí Para acá, para acá, para acá Eso, poños Eso Ya son bastantes ¿Eh? ¡Ahora tú también! Ahí está Aquí, perfecto Perfecto Y ahorita que se me junten Los voy a pinche envenenar Y ahí se me envenenó Eso ¿Cuál envenenar? Les voy a extraer el cerebro ¿Cuál envenenamiento? Chingao Aguante, no aguante Que me estoy pudriendo Muchachos Aguanta, aguanta, aguanta Mientras no me caiga aquí De la nada Una pinche bomba Está todo bien Muchachos Está todo bien Ya están muriendo todos ¿Eh? Nada más tiene que plantar Un poquito en su cráneo Muchachos ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ah, que se que! ¡Ah, que se que! Aquí no me vas a venir A mandar, chavo A ver Vengan Vengan, chavo Vengan Vengan, muchachos Vengan, muchachos Ya casi Es el último Entra por el hangar Una trampilla No manches Todo quieren Ya es el último Es el último que hacemos ¿Eh? La neta ya me está saltando Biche Me puedes dar todas las cosas Al mismo tiempo Pero no Dices Primero haz esto Primero haz lo otro Primero pégale Después Llámale Y después avítale una caja Y después dile que Que ya no Por favor ¿No? Ya llegamos a donde está Todo el pinche avionerío Muchachos Vámonos Vámonos Primero patínale Luego vamos por arriba ¡Ay, güey! ¡Tenía tiempo! ¡Oh! Para la otra Fíjate, hijo de tu pinche madre Oh, por Dios Oh, por Dios Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos ¿Cómo entro? Venga Quítate, quítate ¡Ay, hijo de tu madre! Eso Dios Ahora vámonos Para adentro Que están cenando Ok Vámonos demonios Consolas destruidas Ya está ¿No? ¿Ah, no? Juntan las consolas Ah, ya, ya está otra Perfecto Manipule el prototipo X Oh, mi Dios ¿A poco vamos a usar Su propia A la madre A la madre Vamos a usar Su propia tecnología Oh, por Dios Para de estar medio chafa ¿No crees? A ver Crypto Sácame de la duda Por favor Lo vio con buenos ojos Hasta eso Lo vio con buenos ojos Pero ya llegaron Los hombres de Necron Muchachos ¿Nos vamos a pelar o qué? Ya digo que sí, ¿no? Venga, Crypto Ahí tuneale algo Y llévatelo de paseo Muchacho Que va a estar todo rancio Pero bueno Algo es algo Una nave espacial Es una nave espacial Prendela a mi chavo Le bombeas tres veces el clutch Le prendes sabroso Salimos con todo Ay, qué pinche tensión, muchachos Hemos tenido una intrusión Alguien burló a los guardas Que se coló en el hangar 12 Eso parece Adiós, perrines Pensé que me la iba a llevar Pero sí, la verdad Se veía bastante trucha esa onda Hijo de su madre Están hablando con el güey pesadón Qué miedo con ese carnal No me lo quiero Es Amquist Cuando usted diga, señor Ah, la madre Ya nos van a aventar La artillería pesada Pero mientras nosotros Hemos vencido, muchachos Hemos hecho trizas Sus malditas instituciones Este Del ejército Todas Todas Las hemos pasado Por el arco del triunfo Y hasta aquí dejamos este video, muchachos Por poquito Esa pinche caja Ustedes vieron que se la venté Ustedes vieron que se la venté Y no me la contaron Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y dale un gran like A este video Mañana nos vemos Con otro videito Y en unos días Continuamos esta historia Que cada vez se pone mejor Creo que ya estamos rondando Por ahí del final Pero bueno Nos veremos Cuídense mucho ¿Qué más? Gracias por ver Yo soy Chad Nos vemos Bye Bye